¿Cuál es el objetivo de los pacientes? No podemos ofrecer una terapia razonable. Entonces, por ende, la definición es bien clara, predominante insatisfacción por la cantidad o calidad de sueño asociada a uno más de los siguientes, que son bien perogrulladas, pero chiquillos, esto es súper importante. Dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantenerlo o despertar pronto por la mañana con la incapacidad para volver a dormir. Se suman varias cosas más, les voy a poner ojo a esta primera parte donde dice que la alteración del sueño provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué lo resalto? Porque finalmente la modificación en la definición de insomnio tiene mucho que ver con esto. No es el problema solo que dije al inicio, la perogrullada, me cuesta quedarme dormido, dificultad al inicio mantenerlo, sino que esto afecta las siguientes horas en las que yo vivo. Finalmente quienes gustan del sueño, quienes entienden el concepto, esto es un problema de las 24 horas del día. El insomnio a mí me afecta la vida diaria y ya vieron que en geriatría la calidad de vida parece ser capital en términos de importancia. Hay algunas condiciones, que sea al menos 3 noches por semana, que esta dificultad del sueño está presente durante un mínimo de 3 meses. Del punto de vista de epidemiología, tan solo recordar que si uno empieza a buscar la definición que vieron recién, que es del DSM-5, que es una definición que si uno llega solo a lo específico va a llegar abajo al diagnóstico de un 6%. Es decir, algo que es muy prevalente, que se los van a consultar a todos los que van a su casa, la abuelita va a preguntarles que tiene cuesta quedarse dormido, que toma. Entonces tenemos valores altísimos allá en la presencia solo de síntomas, casi un 50% en la población. La verdad es que si vamos al diagnóstico específico, esto es solo un 6%. ¿Por qué les muestro esto? Y muy breve, también algo de fisiología. Esto es solo para recordarles que en la medida que vamos envejeciendo, vamos durmiendo menos. La estructura del sueño, esto está sacado de una muy buena revisión, que finalmente nos lleva a la conclusión, sabemos que el adulto mayor duerme menos. Eso no hay mucha diferencia. Pero pareciera no dormir tanto menos, o que la estructura del sueño no se altera tanto. Aunque ahí ustedes se fijan que hay algunas etapas del sueño, extenso probablemente y no para esta presentación. Pero recuerden que el adulto mayor duerme menos. Desde los 5 años a los 85 hay al menos algunas diferencias. Recuerden siempre, muchachos, evaluar. El insomnio puede estarlo produciendo algo más. Entonces tenemos que ver si nuestro adulto mayor, que ya vieron, es pluripatológico, hay polifarmacia. Tenemos múltiples patologías. Bueno, veamos cómo está su insuficiencia cardíaca. Veamos si hay una depresión. Veamos si el paciente tiene una demencia y hay algo eventualmente que esté produciendo esta alteración o este diagnóstico de insomnio. Si el paciente con EPOC está bien o no compensado. Ojo con el dolor, si obviamente hay una causa para no estar teniendo un sueño reparador. Y del punto de vista de los fármacos, ahí está el tremendo listado. Probablemente ya han tenido varias presentaciones en torno a la polifarmacia, en torno a qué. Y cómo los fármacos habitualmente pueden producir patologías. Y cómo este diagnóstico de polifarmacia tiene importancia en la adultez mayor. Recomendaciones entonces. ¿Qué hacemos? Partamos por lo que siempre va a tener más evidencia en general en medicina geriátrica que los pastillas. La terapia no farmacológica. La clásica higiene del sueño. Esto está sacado de una revisión bien interesante porque la higiene del sueño parte por allá por los 70 con 10 recomendaciones. Y a lo largo del tiempo y las décadas han ido cambiando y modificándose. Pero estas parecen ser las más razonables, ¿no? Dormir solo tanto como usted necesite para sentirse descansado. Mantenga un horario regular de sueño. Evite forzar el sueño. Haga ejercicio con regularidad durante al menos 20 minutos. Preferiblemente 4 o 5 horas antes de acostarse. Evite las bebidas con cafeínas después del almuerzo. Ojo con esa recomendación. No es antes de dormir. Antes, después del almuerzo. Evite el alcohol cerca de la hora de acostarse. Entonces, por lo tanto, hay que beber en la mañana. Evite fumar, especialmente en la noche. Un minuto. No te vayas a la cama con hambre. Ajustar el ambiente del dormitorio. Evite el uso prolongado de pantallas emisoras de luz antes de acostarse. Esto claramente tiene que ver con la modernidad. Tratar con sus preocupaciones antes de acostarse. Evite las siestas diurnas, especialmente si tienen más de 20 o 30 minutos o ocurren al final del día. Respecto a la terapia cognitiva o conductual, que cuando uno va a la evidencia, que parece muy importante para nosotros, esto tiene bastante más evidencia que las pastillas, pero acá la hace poca gente, puede ser costosa, puede requerir varias sesiones, pero rescatemos un par de cosas de acá. Ojo con esto. Evitar cualquier comportamiento en la cama, excepto el sueño o el sexo. Parece una muy buena recomendación. Y, respecto a la modernidad, restringir tecnología con pastillas iluminadas. Ahí hay otras recomendaciones que obviamente quedan para que ustedes las revisen. Del punto de la vista de terapia farmacológica, fíjense, este es el fármaco ideal para tratar el insomnio, muchachos. No existe, obviamente. Pero, rápida absorción, que no haya insomnio de rebote. Fíjense todas las características. Lo siento, no existe. Pero, a partir de eso, ojo con esto. En personas mayores de 60 años, estos fármacos pueden no justificar el aumento del riesgo, especialmente si el paciente tiene factores de riesgo adicionales para eventos cognitivos o psicomotores. Parece que dejar una pastilla no es muy seguro. Miren, sedación excesiva, deterioro cognitivo, delirio, agaundeo nocturno, agitación, confusión postoperatoria, etc. Complicaciones por dejar una pastilla para dormir. Y, finalmente, se ha observado un aumento del riesgo de caída con graves consecuencias, ojo con las fracturas de cadera, en asociación con benzodiazepinas, no benzodiazepinas, como el sol pide. Por lo tanto, muchachos, para dormir no dejen benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, ni neurolépticos. Si tenemos que dejar algo, melatonina, liberación prolongada, parece ser la mejor recomendación. Droga Z. Si tienen que elegir una, que ya sabemos que los criterios de virus son potencialmente inapropiados, la esopiclona pudiese ser una mejor alternativa porque hay menos riesgo de caída. Si es que tuviésemos que usarla, la menor dosis eficaz y no más de cuatro semanas. 30 segundos. Y, finalmente, respecto de los antidepresivos, que esta es la última, me despido. La amirtazapina parece ser, en el contexto, de nuevo, de depresión y algún elemento de alteraciones desde el punto de vista del apetito, pueden beneficiarse una dosis baja de 15 milígramos. Recuerden que cuando suben las dosis se pierde el efecto. Y, eventualmente, la trazodona, que se usa mucho, no hay ningún traidor que lo demuestre, pero pueden probar dosis de 25 a 50 milígramos. Gracias, chiquillos. Muchas gracias, doctor Estrada. Gracias, chiquillos.